hola qué tal amigos bienvenidos a mi canal el día de hoy vamos a decorar me van a acompañar a decorar esta tiara headband diadema bandana bueno tiene muchísimos nombres pero es una especie de diadema para la para adulto miren yo la realicé en tela raso de novia así lo conozco como raso de novia y miren por la parte de atrás lleva un bies elástico para que no apriete para que entre muy bien en el en la cabeza verdad bueno le vamos a colocar unas diferentes aplicaciones en tela bordada tul bordado florecitas de listón hechas totalmente a mano y unas que otras artificiales primeramente vamos a colocar un detallito en tul bordado que es este tul bordado beige nada más que aquí bueno se ve un poquito más blanco como color hueso y la diadema en sí es un color beige clarito muy bajito también tipo hueso perla no sé y estos apliques van en tono contrastante por ejemplo esta florecita es un tono beige citó con rosita del centro y tenemos también en colores beige color arena ivor y color palo de rosa todo va acorde verdad es un accesorio para un adulto para una persona adulta muy serio por cierto muy sobrio entonces este le vamos a colocar alrededor diferentes tipos de apliques y así es como me va quedando y y y ¡Gracias! 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 Me gusta decorar con pequeños apliques, ahora complementos como son perlitas, brillitos y un poquito de brillo, no mucho porque también pues no exageremos, ¿verdad? Solo son unos cuantos detallitos. ¡Gracias! 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 Espero que les esté gustando, si es así por favor regálame un like, suscríbete al canal si no lo has hecho y no te olvides de activar la campanita, recuerda que si te suscribes y activas la campanita no te perderás de ninguno de los videos que estamos subiendo continuamente en el canal. ¡Gracias! 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 Y bueno, ¿qué les pareció? Al final quedó un detalle muy sutil, pequeñita, pero muy muy bonito, a mí me encantó, me da mucho gusto que me hayan acompañado y que hayan llegado hasta el final de este video conmigo. Los espero para que sigamos viendo diferentes técnicas y diferentes accesorios, nos vemos en un próximo video, muchas gracias por acompañarme, hasta la próxima. ¡Gracias!